¡Suscríbete al canal! Y tendremos que entrar aquí a la cueva Granito. Aquí como veis pues tenemos que necesitar la bicicleta Carreras y vamos a ir por aquí abajo. También necesitaremos utilizar lo que sería el ataque Destello, así que acordaros de venir con un Pokémon pues que sepa Destello. Así que vamos a utilizarlo aquí como estáis viendo. Nuestro Pokémon ha utilizado Destello. Y bueno pues aquí vamos a dirigirnos y tiraremos por aquí hacia arriba y bajaremos pues por esta zona de aquí. Voy a utilizar aquí como veis el repelente. Bueno pues bajaremos por esta escalerita que hay aquí. No sepas no aparece lo que sería Salvaje por aquí mientras vamos caminando. No sepas no va a aparecer ni siquiera por el Dexnap tampoco. ¿Cómo va a aparecer? Pues tenéis que venir con un Pokémon que sepa Golpe Roca porque no sepas solamente aparece si utilizamos el Golpe Roca. Así que vais a tener que tardar un poquito porque cuesta bastante en salir. Solamente nos salen Giudus. También nos pueden dar objetos como Éters, también Piedra Dura me parece que sale también o Escamas Corazón también nos pueden salir. Y es eso, tenemos que ir utilizando lo que sería el Golpe Roca todo el rato hasta que por fin nos aparezca si es que quiera aparecer un No sepas. Porque muchas veces pues no nos va a aparecer nada como habéis visto aquí. Así que vamos a utilizarlo otra vez a ver si tenemos suerte y nos aparece un No sepas pero ya os digo que os va a costar un poquito. Como veis aquí no quiere aparecer ni me da nada así que es eso. Solamente os van a salir Giudus y algún objeto. Como veis mira me ha dado aquí un Revivid y pues eso tenéis que ir intentando probarlo. Bueno como estáis viendo aquí al final me ha aparecido por fin un No sepas salvaje. Como veis pues tardan mucho en que salgan los No sepas y solamente pues aparecerán si golpeamos con Golpe Roca las rocas que hay en la Cueva Granito de esta zona. Y bueno pues lo que tendréis que tener es muchísima paciencia porque ya os digo que normalmente siempre nos van a salir o Giudus. A veces no nos darán nada y otras veces pues nos darán objetos y al final pues nos puede aparecer un No sepas pero es muy raro de que aparezca. Pero al final pues si insistimos pues nos aparecerá un No sepas. Y bueno pues eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo de cómo podemos conseguir en las ediciones de Pocón Rubio Omega y Pokémon Zafiro Alpha al Pokémon No sepas. Y ya sabéis espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.